Los segmentos de movimiento espinal C2 a C5 se encuentran en la parte media de la columna cervical. Incluyen tres segmentos de movimiento espinal separados. C2, C3, C3, C4 y C4, C5. Cada segmento consta de dos vértebras adyacentes y las estructuras anatómicas que las conectan. Estos segmentos son menos propensos a experimentar degeneración y dolor en comparación con los segmentos más bajos en la columna cervical. Las vértebras adyacentes están conectadas en la parte posterior por un par de articulaciones facetarias que permiten movimientos limitados hacia adelante, hacia atrás y hacia atrás. El cartílago articular permite que las articulaciones facetarias se muevan suavemente, mientras que los músculos, tendones y ligamentos ayudan a mantener unidas las vértebras. Una distensión o un desgarro en cualquiera de estos tejidos puede causar dolor de cuello y rigidez. Entre las vértebras hay un disco interpretativo que proporciona flexibilidad y absorción de impactos. El disco está formado por un anillo externo resistente llamado anillo fibroso, que encapsula un interior geleoso llamado núcleo pulposo. La médula espinal se encuentra dentro de la columna vertebral para amin, un espacio formado por el arco vertebral y el cuerpo vertebral. Un nervio espinal se ramifica desde la médula espinal y sale a cada lado a través de la intervención para apuntar. Cada par de nervios inerva una región específica del cuerpo. El nervio espinal C3 típicamente inerva la piel en partes del cuello y la cabeza. También tiene un componente motor que envía señales a varios músculos, como los flexores laterales del cuello. El nervio espinal C4 típicamente inerva la piel en el hombro y la parte superior del brazo. También envía señales a varios músculos, como el trapecio superior y las escápulas elevadoras. El nervio espinal C5 típicamente inerva la piel en la parte superior del brazo. También envía señales a varios músculos como el deltoides y el bíceps. Los nervios C3, C4 y C5 también ayudan a controlar el diafragma para la respiración. Las afecciones de la columna vertebral, incluida la hernia de disco o la osteoartritis de la articulación facetaria, pueden irritar uno o más de estos nervios espinales y causar dolor radicular, hormigueo, entumecimiento y debilidad a lo largo del camino del nervio. Si la médula espinal está comprimida, puede causar dolor y déficits neurológicos en los brazos, las piernas o en cualquier lugar por debajo del nivel de compresión.